Tenemos a un entrenador de lujo que conoce muy pero muy bien el mundo asiático, igualmente ha salido campeón de muchas cosas internacionales y locales en América. También fue arquero, donde también ganó muchas cosas. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Técnico uruguayo de vasta experiencia como jugador, destacó en su país como guardameta, aunque también jugaba al básquet. Actualmente es el técnico del Danubio de Montevideo, equipo en el que cumple su segunda temporada. Jorge Fosati como jugador defendió a Peñarol, donde ganó 5 títulos y también defendió las cazaquillas de Independiente de Avellaneda y Rosario Central de Argentina. Avaí de Brasil y Deportes Temuco de Chile. Como entrenador ganó la Recopa y Copa Sudamericana con Liga de Quito el año 2009. Fue técnico de la selección de Qatar, país en el cual es muy reconocido. Además dirigió a la selección uruguaya en la Copa América de Perú 2004, ocupando la tercera posición. Y en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2006, cayendo en el repechaje ante Australia en Melbourne, en dramática definición de penales. Pudo ser técnico de Universitario de Deportes. En esta oportunidad está con nosotros el experimentado entrenador uruguayo, Jorge Fosati. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a la entrevista. Es un placer estar con usted. El placer es mío de encontrarme o que sea de esta manera, con una chica joven, pero que ya está triunfando en Perú y eso es algo que me enorgullece como uruguayo, pero a su vez no es una chica joven cualquiera, sino que es hija de alguien al que yo tuve el gusto de dirigir. Por eso más contento aún. Claro, ya abrimos la entrevista diciendo y aclaro que Jorge Fosati no está siendo muy objetivo a la hora de halagarme, porque lo conozco desde muy chica. Él dirigió a mi padre en ese peñarol que logró el quinqueño, él dirigió y yo tenía unos cinco o seis años cuando él dirigía a mi padre y yo iba a los aromos muy seguido al trabajo y tuve el placer, tuve la suerte de conocerlo siendo chica y de que me dejara jugar libremente en la cancha como en cualquier trabajo de papá de esos jefes que te dejaban jugar. Así que nada, dicho eso, agradezco muchísimo y volvemos a la entrevista que es lo importante. Bueno, pocos saben que fuiste arquero. ¿Cómo nació Augusto por ese puesto? Yo tengo un hermano cuatro años mayor que yo. Entonces para que me permitieran jugar con ellos, tenía que ir al lugar que ninguno quiere ocupar en el fútbol, que es el arco. Así que por ese lado empezó, pero de alguna manera fue improvisado. No es que mi pasión me llevaba a jugar en el arco, pero me entró a gustar. Me entré a sentir importante, inclusive entre los mayores. Después yo tengo paralelamente, siempre estuve, la pasión por el básquetbol. Que bueno, como todo el mundo sabe, se juega con las manos. Y la ductilidad con las manos y determinadas cuestiones que tiene el básquetbol como movimientos, te ayudaban también a la hora de ser arquero en el fútbol. Coincidieron las dos cosas y yo te diría que sin fijarme en ningún objetivo o nada, como no creo que se lo fijen los niños. El camino de director técnico se da inmediatamente después de ser futbolista, de hecho de dejar el fútbol. Eso se dio porque cuando estabas en la cancha ya te veías, ¿se veía como entrenador? Yo creo que el que lo hace simplemente por tener una actividad y sin la vocación de hacerlo, sin sentirse preparado para hacerlo, va a durar muy poco. Porque si la profesión de futbolista tiene sin sabores, como las tiene, la profesión de entrenador no sé si no las tiene más. Creo que sí, partiendo de una base, vos como futbolista tenés un problema, sos vos. Como entrenador tenés 30 problemas que son cada uno de tus futbolistas, la dirigencia, la hinchada, el periodismo, una serie de cosas a las cuales si no estás pronto difícilmente sepas manejarla y muy pronto te vas a cansar o vas a demostrar que no tenés las cualidades para hacerlo. ¿Hay un común denominador cuando se dirige a cuadros grandes? Ya sea de cualquier país. Yo diría que la exigencia, ¿no? Creo que por lo menos es lo primero que me salta a la cabeza que es una de las características de un equipo grande. Por algo le dicen grande. Y vale, si vos sos grande tenés más exigencias. Pero en mi caso no hay nadie que me exija más que yo mismo. Entonces como que para mí no cambia mucho. Esté donde esté yo siempre me exijo y ya te digo no hay presión no hay nada de afuera externo que me que me presione más. Por ahí me duelen más o menos las cosas. Depende de donde esté. Claro, calculo que la exigencia de ser campeón y ser popular digamos que todo el mundo hable de las acciones es de las cosas donde que más suele ocurrir cuando uno dirige un cuadro grande aunque obviamente siempre están los objetivos autoimpuestos ¿no? Impuestos. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con mucho más de la entrevista con Jorge Fossati para que nos hable de Qatar del Mundial de lo que es dirigir una selección de Perú y de mucho más. Y nos vamos volando a hablar con él. Salió campeón en Peñarol fue parte del Grinqueño dirigió muchísimos cuadros grandes Liga de Quito etcétera etcétera pero tuvo el privilegio de dirigir a la selección de su país a la selección uruguaya. ¿Qué recuerda de la Copa América de 2004 que se realizó aquí en el Perú? ¿Cómo fue la planificación de ese torneo? en esa Copa América nosotros teníamos el único objetivo de poder armar algo por eso yo lo dije en aquel momento lo recuerdo que cuando me felicitaban porque habíamos pasado el grupo yo decía el valor que yo le doy a esto no es haber ganado a este o ganado al otro o empatar con el otro yo el valor que le doy a esto es que voy a estar una semana más con los jugadores y pasaba de fase y repetía lo mismo y con ello entrenar e ir mejorando e ir pasándoles la idea y probar cosas porque bueno el objetivo final era salir de la Copa América con una selección armada competitiva para lo que faltaba de la de la de la eliminatoria que era lo que me importaba y y bueno así lo hicimos y no había obstáculo que no pudiéramos superar te puedo contar que que en la interna teníamos mucho más obstáculos que ir a jugar a a Trujillo o ir a jugar a al Cusco así nos hubieran mandado en 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 bus era más complicado la interna pero no estoy hablando de la interna entre jugadores cuerpo técnico eso no pero el desgaste enorme que había con la dirigencia de parte de los jugadores la falta de credibilidad entre jugadores y dirigentes el caos que había en la asociación uruguaya de fútbol eso sí que no era fácil para nada de de gestionar y por eso creo que fue uno de los de los grandes trabajos que hemos hecho y hay trabajos que los cuales te colgas medallas y hay otros que no pero no dejan de ser grandes trabajos y y esto fue ese grupo bueno fue responsable de que la segunda la segunda parte de la eliminatoria para que el mundial uruguay la pasara invicto en Perú estamos bastante dolidos con todo lo que sucedió en el repechaje y el quedar afuera cuando tú dirigías Uruguay tocó algo similar quedar afuera de un mundial en un repechaje ante Australia fue en el 2006 ¿cómo definís ese repechaje al mando de Uruguay? si bien es cierto fue la amargura más grande tal vez la frustración más grande que yo tengo en mi carrera precisamente para mí fue el orgullo más grande también de haber dirigido a aquel grupo de jugadores y como lo he dicho muchas veces es un grupo de futbolistas que está en mi galería imaginaria de ganadores y en un primerísimo lugar y por ahí antes que otros que tuve la suerte de salir campeón como Dios me dio esa posibilidad acá en Sudamérica en Asia local internacional bueno tuve muchas vueltas olímpicas tal vez muchas más de las que merecía pero pero como dije anteriormente por otra razón que ya ahora no recuerdo hay hay éxitos que son sin medallas y ese ese fue repito un grupo ganador luchó contra todo solo solo digo éramos un grupo entre los jugadores y nosotros y solo le peleamos al establishment te voy a llevar a a un título que ganaste con Liga de Quito como catalogas la copa sudamericana obtenida ahí fuimos a la sudamericana y fuimos quemando etapas contra equipos fuertes este más de un argentino algún brasilero y llegamos a las finales con Paraguay Libertad de Paraguay en fin llegamos a a las finales contra fluminense ganamos en casa con holgura vamos al maracaná y una decisión este como mínimo apresurada no muy no muy coherente para explicar de el árbitro paraguayo amarilla este nos deja con 10 nos saca de la cancha Ulises de la Cruz a los 15 minutos de juego el maracaná generalmente es una estancia pero pero con 10 es más estancia bueno el hecho es que este muy buen equipo que tenía fluminense también este terminamos 0-3 y por suerte el resultado creo si mal no recuerdo en Quito había sido de 4 a 0 y por eso son bonos por eso Liga se clasifica campeón allí de la de la sudamericana y yo de alguna manera pagué la deuda entre comillas que tenía porque cuando les dije en el 2004 que me tenía que venir para Uruguay les cayó muy mal al presidente de Liga una persona falleció hace no mucho a la que yo le tenía un altísimo respeto y cariño don Rodrigo Paz y y bueno fue difícil convencerlo de que de que yo me viniera este hasta que un día le dije don Rodrigo dígame una cosa si hoy Bolillo Gómez que es el técnico de la selección de Ecuador supóngase que le viene un ataque de caspa y se quiere volver a Colombia y se va quien dice usted que es el candidato número uno a la selección de Ecuador hoy usted y y que pasa si lo llama el presidente de la federación ecuatoriana usted y le dice don Rodrigo preciso a su entrenador usted se puede negar no ah pero usted quiere que yo me niegue a la selección de mi país ahí me entendió por eso me dejó venir pero le había prometido que en cuanto me dieran los tiempos y y yo pudiera iba a volver y así fue espérennos un poquitito que enseguida volvemos con mucho más de Jorge Fosati Qatar y la U bienvenidos nuevamente a la entrevista estamos con Jorge Fosati y una de las preguntas más esperada por todos es ¿qué pasó con la U? ¿te llamaron cuando pasó lo de Gregorio Pérez y su problema de salud para venir aquí al Perú ¿vendrías a trabajar al Perú? esas son una de las cosas que que viene bien que me lo pregunte a mí no me gusta estar hablando mucho de 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 las posibilidades porque a veces te pueden mal interpretar ¿no? y podés caer en cosas que yo nunca quise caer que es la falta de ética profesional en ese caso que tú manifestás este no solo se habló mucho que llegaron a hablar conmigo oficialmente del club cuando le pasó el lamentable incidente a a Gregorio pero es una de las varias veces que me ha pasado que opté por el debo y no por el puedo poder podía en su momento me atraía la idea porque es un gran club no lo desconozco hay jugadores hoy que yo he dirigido este como el Titurruti o como Novik o bueno pero este y bueno me lo podía certificar el propio Gregorio más allá de que yo tengo una idea bastante clara de universitario y no vas a entender nada pero de universitario y de algún otro club de de Perú del año 93 creo cuando asume Sergio Marcarián y me llamaba y me llamaba para que yo me fuera con él pero no yo ya tenía la decisión de seguir como entrenador yo y no ser ayudante de nadie más allá de que considero que Sergio es un un gran conocedor del fútbol pero el tema es que estábamos qué fecha estamos hablando y fue en enero fin de enero íbamos a empezar el campeonato o sea hago toda la pretemporada con Danubio va a empezar el campeonato y ahí me voy ese es el que yo creo que no debo podía si puedo porque yo lo tengo este claro en el contrato pero para mí puede mucho más el debo y no el puedo y y por eso le tuve que decir a les agradecía mucho pero que no podía en ese momento no podía dirigiste a Qatar contanos un poco de cómo es la liga del país que va a organizar el mundial qué recuerdos tenés llegamos bueno lo primero que jugamos fue en la liga la ganamos íbamos quintos cuando nosotros lo agarramos a mitad de temporada ganamos la liga ganamos la copa del emir primero se juega la del príncipe quedamos en en semifinales y en la copa del emir la ganamos primer año primer año y el segundo año ganamos los cuatro trofeos que se juegan en en el país o se jugaban en aquel momento una copa antes de empezar la liga la liga la del príncipe y la del emir pero termina y este ahí voy en la particularidad que tiene allá el fútbol es centralizado digamos en la federación que es a su vez la que nutre de recursos económicos a los clubes ok si bien pero este no hay más autoridad que esto entonces las más altas autoridades me llaman para la selección y y listo ahí no hay si yo puedo decir que no pero pero digo bueno el club ni que hablar que tuvo que aceptar de manos juntas claro y y ahí me voy a la selección lo que te decía que sigo hasta el 2008 y y ahí este lo que parecía ser una una apendicitis ni siquiera apendicitis era un apéndice inflamada precisamente como se venía partido mirá otra vez a Australia aparece en mi camino tenía partido contra Australia en Australia y faltaba como un mes entonces un médico catar y amigo me dice vamos a operarte esta noche cosa que mañana pasado estás en casa de vuelta y ya te podés poner a pensar de partido y y nada entré por 45 minutos al quirófano estuve dos horas y media porque se encontraron con que había infección y y bueno tuvieron que sacar más que el apéndice este pero gracias a Dios como te digo todo fue estudiado y y los exámenes de laboratorio certificaron que no había nada maligno y y bueno aquí estoy de eso hace 14 años ¿y cómo es catar como país como sociedad digo mucho se sabe por redes pero en realidad es poco pocas son las personas que estuvieron allá y ni hablar viviendo tantos años es un lugar que que por un lado me siento muy muy bien muy en casa te hacen sentir así donde vos tenés tu vida totalmente normal nadie te molesta siempre y cuando vos respetes las costumbres de ellos pero no es que por respeto se entienda de que vos tenés que hacer lo mismo que hacen ellos no vos haces tu vida a tu manera respetando insisto donde estás pero pero con total libertad seguridad podías dormir tranquilo con la puerta abierta de tu casa olvídate deja el auto si querés como lo vi me pasó de verlo no de que me dijeran el auto en la calle prendido con la llave adentro y la persona bajar de visita a una casa y volver a las dos horas sin ningún tipo de temor de que cuando volviera no tuviera el auto por decirte un ejemplo Jorge muchísimas gracias por estar con nosotros por tomarte este tiempo por el reencuentro como dijiste al inicio que hacía mucho que no conversábamos y nada ojalá nos veamos pronto por Perú muchísimas gracias por estar con nosotros bueno ha sido un gusto para mí sinceramente ya lo dije al principio pero lo refuerzo y muchísima suerte en tu futuro que Dios te bendiga espero que les haya gustado tanto la entrevista como a mí que se hayan informado de todo lo que es el mundo de Qatar de dirigir una selección antes de despedirme le quería mandar un beso grande a mi productor que siempre está atento a todo que pasen bien les mando un beso enorme y y y y y y y y Gracias por ver el video.